No la cabra. ¿Qué cosa? No la cabra. ¿No te caes la cabra? Pues no te caes la cabra. Nos vemos. ¿La ves? Nos vemos, Dana de Montemore la sicaria. Nos vemos, se me cae una cabra. No, es que mira. Enseca, enpa, seque. O sea, ¿cómo te explico, Dana? ¿Cómo te explico yo? Tú, yo no. ¿Yo cómo te explico a ti? No, yo cómo te explico a ti. Sí me entiendes, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, o sea, ¿cómo te explico que quiero que digas otra cosa? Adiós. Ah, bueno.